¿Qué es el presidente del Consejo Deliberante? ¿Qué es el presidente del Consejo Deliberante? Todo de la misma manera cuando la oposición manejaba el Consejo Deliberante y teníamos una simple minoría. No obstante eso, va a haber una modificación en la fiscal en la tasa solidaria de los bomberos que ya fue presentada y va a ser tratada en este honorable recinto. Y sería votada por la Asamblea de Mayores Contribuyentes y así lo deciden los asambleístas en el momento que los tiempos nos den, sería alrededor del 28, 27 o 28 de diciembre. ¿Es decir que se ratificaría las modificaciones que se realizaron en esta Asamblea de Mayores Contribuyentes? Obviamente, a ver, se va a votar la ordenanza completa, como se hace en cualquier ley, vos podés poner una simple modificación o toda la ordenanza. De hecho, hay antecedentes porque hubo algún planteo de un concejal opositor que no podíamos reunir la Asamblea dos veces en el año. Recuerdo que en el 2008 se votó dos veces en Asamblea. Así que nosotros vamos a seguir con este procedimiento. El jueves tenemos sesión y seguiremos con los plazos que nos corresponden y haciendo las cosas de la mejor manera posible y brindándole un beneficio al cuerpo de bomberos que le habían solicitado y nos había quedado fuera de la fiscal. Gonzalo, hablan de, bueno, en realidad más que errores, ellos hablan de series de irregularidades institucionales. ¿Vos lo considerás tan así? Se había que ver de qué serie de irregularidades hablan, de las mismas que cometió la oposición el año pasado, que seguramente. Pero bueno, a ver, algún sector de la oposición parecen los caballeros del apocalipsis. Están diciendo que todo se termina, que todo está mal hace varios años y bueno, seguimos adelante tanto en el municipio como en el país. Y digamos, creo que fueron los mayas que dijeron lo del 12 del 12, se le anticiparon a los radicales porque si no hubiesen sido ellos lo que hubiesen pronosticado el fin del mundo. Porque la verdad que son todo ese tipo de denuncias, que no se hagan problema, nosotros sabemos lo que queremos, sabemos lo que tenemos que hacer y vamos a mejorar lo que esté mal. Con la nueva convocatoria de Asamblea de Mayores Contribuyentes, digamos, ¿terminaría el tema de la nulidad que haría la oposición en la justicia? A ver, la oposición hoy escuché puntualmente al Consejo del Gómez hablar de entes que presentarían la nulidad, no hay ningún ente que haya perdido la nulidad de nada. Nosotros vamos a votar una nueva fiscal que va, obviamente, norma toda, norma jurídica nueva, deroga la anterior, va a entrar en vigencia ante el 1 de enero. Por lo cual, en el caso que hubiese habido alguna irregularidad que la justicia, supongamos que diera curso antes de los plazos establecidos, no va a haber ningún requerimiento dado que la nueva va a estar en vigencia y la anterior nunca va a ser aplicada. O sea, es lo que les expliqué hoy, que en el caso que las predicciones que dan fuesen así, no va a haber ningún inconveniente para el municipio puesto que va a haber una fiscal nueva votada y dentro de todas las normativas, como lo venimos haciendo, y si hubo un error nos haremos cargo de lo que corresponde. Cuesta a veces desde la oposición reconocer que se equivocaron y feo hace mucho tiempo. Por eso, a ver, veo con beneplácito el planteamiento del FAP, que son concejales nuevos, que vieron un error que se venía cometiendo el año pasado también, y que lo plantearon y la buena voluntad de arreglarlo. No de los demás que cometieron varios errores graves y nadie salió a decirle cualquier barbaridad como la que plantean. Así que, dentro de las normativas legales que tenemos, vamos a hacer todo lo que corresponde, como lo hicimos siempre, y también hay sectores que no les gusta y es respetable su postura, lo único que pedimos es que respeten a nuestra en este consejo, porque la gente nos dio un aval con el voto y nosotros estamos tratando de hacer que las cosas mejoren. A algunos les gustará más, a otros menos, pero si hay algo que reconocerle a esta gestión es que siempre dimos la cara, en las buenas o en las malas, y lo vamos a seguir haciendo. Así que, bueno, nos veremos seguido, pensábamos terminar antes con el tema de las sesiones, pero esta voluntad del Intendente de aumentarle la recaudación un poco a los bomberos, que tanto trabajo hacen y tanto lo necesitan, nos lleva a que sigamos sesionando. Y que la gente sepa que si es necesario que en enero estemos acá trabajando, no lo vamos a estar, de hecho, personalmente, salvo una semana que no voy a estar, voy a estar todos los días de enero trabajando en esta oficina. Una cosa, la última, que tiró la oposición fue que probablemente ustedes querían sancionar a algún empleado o a alguien del que aconsejó por, digamos, algún de estos errores. Evidentemente la oposición no tiene idea de lo que habla como costumbra. Si hay un responsable de algún error que se haya cometido, si lo hubiese, soy yo. Y la sanción no me la pueden aplicar ellos, pues tampoco tendrían la potestad de hacerlo, digamos, pero no hay ningún empleado, si hubo un error administrativo, el único responsable es el presidente del Consejo de Liberantes, bueno, y el secretario. Pero en este caso soy yo y me hago responsable. No habiendo ningún problema, no habiendo ningún impedimento para el Ejecutivo de que haya ningún planteamiento de inconstitucionalidad ni nada de eso ante la fiscal que va a venir, no hubo ningún error, no tengo por qué sancionar a nadie. Nunca sancioné a un empleado. De última, si hubiese cometido un error hay que explicarle y decirle cómo se hacen las cosas bien, porque también fueron empleados de ellos y cometieron un error, si lo hubo, similar. Entonces, no es mi potestad culpar a un empleado cuando los errores los cometemos los concejales, que creo que es lo que tendrían que tomar los demás también.